Es difícil explicar que me enamoró de este hermoso lugar. Seguramente fueron sus nobles mujeres. Orgullosas de su origen, conservan el ancestral arte culinario totonaca a través de su exquisita cocina. Con manos mágicas y mucho corazón, sazonan las antiguas recetas enseñadas por sus madres y las madres de sus madres desde hace cientos de años. ¿Dicen que el amor entra por los ojos? Mmm, sí. Creo que es verdad. O tal vez, porque la magia de la selva tropical papanteca me cautivó. Disfruté de sus días soleados y sus noches estrelladas al cobijo de hermosas y acogedoras cabañas. O por haber ayudado en las tareas que realizan diariamente. Elaboración de artesanías. Cultivo en invernadero de plantas de ornato, medicinales y especies. O cosechando las riquísimas mojarras y lápias de sus tanques de cultivo. Ver los magníficos paisajes en los valles y montañas al pasear a caballo. Y las largas caminatas por senderos y márgenes de los manantiales y del río Tecolutla, en la reserva ecológica de Talpan, me hicieron descubrir el gran tesoro esmeralda que como herencia, este digno pueblo recibió. Imponente, el viejo puente del remolino resguarda celosamente desde hace más de 50 años todo este legado para futuras generaciones. Majestuosas obras arquitectónicas y manifestaciones de arte. Y los mismos rituales religiosos que sus antepasados realizaron para expresar su espiritualidad, son una muestra de la grandeza de la cultura y civilización totonaca y que actualmente podemos admirar en los cercanos sitios arqueológicos del Tajín y Guiyushkiwi. Estoy seguro, cuando conozcas este paraíso y sus ángeles, te enamorarás también. Ah, no tengo palabras para decirte a qué sabe el cielo. Tienes que venir y probarlo. Tienes que venir y probarlo.